Un saludo especial en estas fiestas pascuas a todo el pueblo de Guatemala, que pasen una feliz navidad y un próspero año nuevo y que la dicha del hogar, del trabajo y de la familia sea de prosperidad. Un saludo para mi familia que me están viendo en Guatevisión, uno para Tía Silvia en Estados Unidos. Un saludo navideños a toda mi familia que está en Quetzaltenango, a mi esposo y a todos mis amigos.